Se ha envidido el bichaje de 3 por el Chelsea, eso sí, hacia una defensa, la real, de Sobrio, atacando incluso a un propio... Ya sé que lo mismo, sé que está pasando en una situación difícil porque creo que no se devolverá como es algún jugador, porque el mundo sigue una piedra fundamental, básica...